Hola y bienvenidos a las noticias en profundidad de EMBARK. Hoy compartiremos información sobre el programa 5-2-1-0 que nos ayuda a mantener a nuestros hijos sanos. Hola, mi nombre es Jessica Nelson. Soy la coordinadora de salud de salud comunitaria de United Way de Central Iowa. El programa 5-2-1-0 ayuda a los niños a aprender hábitos saludables. En el centro de Iowa, este programa ayuda a los padres, las escuelas y las personas que trabajan con niños a aprender cómo mantener a los niños sanos. 5-2-1-0 se traduce a 5-2-1-0 y esto significa 5. Coma 5 o más porciones de frutas y verduras. Si comes suficientes frutas y verduras todos los días, tu cuerpo y tu mente van a poder llegar a ser fuertes. 2-2 horas o menos de tiempo de pantalla. Tiempo de pantalla significa cualquier tiempo que pasas en dispositivos multimedia como la televisión, la computadora, videojuegos o el teléfono celular. Si ves demasiada televisión, puede llevar a puntuaciones de lectura más bajas y problemas de atención. 1. Una hora o más de actividad física. Los chicos que hacen ejercicio y no tienen sobrepeso, se dice que pueden hacer hasta mejor en la escuela. 0. Cero bebidas azucaradas. Anima a sus hijos a beber agua o leche baja en grasa en lugar de bebidas azucaradas. El agua es muy importante para beber cuando estás activo. El programa 5-2-1-0 ayuda a las familias a vivir vidas más saludables. Practique estos pasos saludables en su hogar y con su familia. Podemos crear un futuro más saludable y feliz juntos. Para obtener más información sobre 5-2-1-0, puede visitar nuestra página de inicio en la descripción a continuación. Si encuentras útil nuestras actualizaciones, haz clic en suscribirte en YouTube y compártelas con tus amigos y familiares. Muchísimas gracias y que tengan buen día.